Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy es miércoles 4 de agosto, pero en realidad... Ni agosto ni 4, porque este es un programa grabado. Pero también en septiembre. En septiembre, pero no el miércoles, estamos viendo al futuro, porque teníamos una entrevista con una persona muy importante, con una persona muy especial que la atrapamos porque estaba aquí de visita en México. Entonces, pues adelantamos este programa, entonces ustedes nos van a ver el miércoles 4 de septiembre, en la Escuela del Amor y por supuesto acá en la oficina, como verán, en la oficina de pie página, hoy no desde el Centro Cultural Elena Garro, pero pues igual que cada miércoles, platicando nosotras de estos otros temas que son alternos al mundo de la política electoral. Y como siempre, como cada miércoles, con Edurne Curiarte. ¿Qué tal, Dani? Buenos días a todos, buenas tardes también. Ahora que nos verán el 4 de septiembre... En la tarde. En la tarde, serán las 5 de la tarde, que no es muy distinta a la hora que estamos ahorita. Y pues nos da muchísimo gusto estar con ustedes un miércoles más aquí, justo como dices ahora en pie de página. Sí, y pues hoy vamos a hablar de unos temas bien importantes que tienen que ver con los movimientos sociales. Así es. Tú, pero antes, ¿tú fuiste al informe? No, Dani. ¿No fuiste al informe? Me fui a un baby shower. Te fuiste a un baby shower y la revolución, ¿qué va a pasar con esta revolución de las canciones? La revolución tuvo que detenerse, sí, lo cambié por un hábitus. Por un hábitus, sí, abordió, sí. Pues vamos a hablar de un poco de eso, vamos a hablar de los movimientos sociales. Si ustedes vieron la Mesa Roja de lunes, se darán cuenta que pues tratamos de plantear el tema del movimiento social que ha implicado el obradorismo más allá del gobierno particular de estos seis años. Porque justo si algo tenemos y si algo podemos recuperar de la historia de México, pues es la enorme cantidad de revoluciones, desde las revoluciones del 1910 hasta pues las que estamos viendo con otras formas que quizá no se llaman revoluciones, aunque son un poco revoluciones, como la del movimiento feminista, que pues una forma más, digamos, explosiva, potente y diría yo hasta como sí de disruptiva, es la del movimiento de Me Too, que tuvimos en 2019, ¿no? Y que pues generó una serie de cambios que a lo mejor no nos estamos enterando. Yo ahora platicaba con Andy que en la Facultad de Psicología, por ejemplo, pues tienen como materias obligatorias las materias de género, que antes eran optativas, que en los baños tienen como botón de alerta, de alarma, de pánico, como le quieran llamar, que son cosas que se fueron cambiando a partir de esta irrupción. Entonces, sí son revoluciones, aunque no le pongamos la revolución mexicana, son revoluciones, ¿no? Sí, y yo al escucharte creo que la palabra que se me queda fija más bien es la de movimiento y dentro de movimiento, digamos, suceden a lo largo de nuestra sociedad cambios, cambios que distintas comunidades, como en el caso de las mujeres, y distintas comunidades de mujeres van promoviendo para que sucedan revoluciones o detonantes que van a modificar de alguna manera nuestra vida cotidiana, ¿no? La transformación de un baño es una transformación en la vida cotidiana. La transformación de decirle no al acoso y denunciar el acoso es una transformación en nuestra vida cotidiana. La irrupción del zapatismo fue una transformación en nuestra vida cotidiana desde el 94 y que tuvo un impacto en muchísimos niveles y en la educación que muchísimas personas tuvimos y que, bueno, algunos participaron mucho más activamente, pero de todas maneras transformó muchísimo la vida pública, ¿no? Entonces, creo que esa palabra movimiento nos permite también como ir mirando, diagnosticando, ¿no?, en nuestra lectura cotidiana cuánto de ese movimiento produce una transformación, cuánto tarda esa transformación en ocurrir y en qué momento decimos que estamos en una transformación, ¿no? Que ha sido el gran debate del nombre de la Cuarta Transformación de la Vida Pública de México, ¿no? Ahí el problema es que se institucionaliza, pero esa no es la historia de la que vamos a hablar hoy. No vamos a hablar hoy de la Cuarta Transformación porque es justo la parte institucional. Vamos a hablar de los movimientos, de estos movimientos que han sido fundamentales para la historia reciente de México, que son el movimiento feminista y el movimiento de los pueblos, el movimiento zapatista, quizá, si lo queremos enmarcar ahí, aunque después abrió una enorme, o sea, traspasó el tema del zapatismo y modificó un montón de cosas de las vidas de los pueblos en México. Entonces, vamos a hablar de eso y vamos a hablar con una mujer que admiramos muchísimo, que no solo es inteligentísima, sino que además tiene la enorme habilidad de entender muy bien estos procesos y estos movimientos y es Yomar Rovira. Y Yomar Rovira, que además, pues es ella, pues no nació en México, pero pues la adoptamos en México, por suerte, la adoptamos como unos 30 años, yo creo, que estuvo aquí conociendo súper bien lo que ocurría con estos movimientos en México y está de visita acá promocionando y más bien presentando dos libros que, la verdad, vayan y cómprenlos de inmediato porque son buenísimos. Uno es este, el de Me Too, la ola de las multitudes conectadas feministas, ahorita vamos a platicar con ella. Ese libro es nuevo, es de agosto, está de nuevecita. Y este que es como la edición en México que estamos sacando, este es de Bajo Tierra y esta edición en México que está sacando Sexto Piso, que es Zapata Vive y que trae un prólogo, digo un epílogo, ahorita los vamos a platicar con ella también, de la mayor Ana María. Y esto, miren, nada más qué bonita cosa, ¿no? Nosotros acostumbrados a que siempre en todos los libros sobre el zapatismo tengamos acá a un señor, ahora tenemos a la mayor Ana María. Es una maravilla este libro. Y pues creo que ya está conectada por ahí, ya la estamos viendo. A ver si Yomar ya nos escucha. Hola, Yomar. Las escucho perfectamente. Hola. Pues aquí emocionadísima de estar con ustedes, mis grandes referentes del periodismo, mi Daniela Pastrana, que viene durne estar aquí en la hora o la escuela del amor. No sé si la estoy rebautizando. Es la escuela del amor. La escuela del amor, que creo que es el título más acertado, ¿no? Tenemos que aprender a ser amorosas, a poner el amor como el gran principio de nuestra vida y de nuestros vínculos. Entonces, feliz de poderles presentar estos libros y de platicar con ustedes. Pues, Yomar, uno, bienvenida, gracias. Hubiéramos querido que estuvieras acá, pero las lluvias, acá en la oficina, pero las lluvias en esta ciudad están tremendas. Y entonces, pero dijimos, tenemos que atraparla antes de que se nos vuelva a ir, porque hemos visto que has estado presentando estos dos libros en distintos lugares y nos parecía que es fundamental que en la escuela del amor hablemos de estos dos movimientos. Ahorita estábamos hablando de si son revoluciones o no, que revolucionan y que transforman y que ha transformado. Y, pues, yo creo que podemos empezar, ¿no? ¿Empezar quizá con el más nuevo o con cuál? A ver, ¿tú con qué quieres empezar, Edurne? Creo que a mí me gustaría preguntarte, porque leíamos, bueno, eres periodista, haces mucha investigación de movimientos sociales, y a lo mejor quizá una idea general de qué son para ti los movimientos sociales y con qué te encuentras en este viaje, ¿no? Por ejemplo, del zapatismo o de la ola del mitú y demás, ¿no? Bueno, pues, la pregunta me encanta, porque justamente al estar con ustedes, yo he estado presentando estos dos libros por separado, primero uno, luego el otro, y viceversa. Y ahora, al enfrentarme a esta presentación, a lo que ustedes están comentando, de que son movimientos sociales, me hace pensar también la fuerza y la diferencia entre ellos, ¿no? El zapatismo es una irrupción, una interrupción, digamos, brutal, en un momento en que sacude el mundo desde un rincón del planeta, el sureste mexicano, con la rebelión indígena de Chiapas, una rebelión armada, y en ese sentido logra interpelar a todo el mundo por ese momento tan inesperado, por esa demanda de justicia, de libertad, de dignidad, de pueblos absolutamente abandonados por el Estado y en condiciones de precariedad y de miseria y de explotación tan bestia, y por otro lado tenemos el movimiento feminista, que siempre es, digamos, un movimiento que interpela las formas, los hábitos, la cultura, esa vida cotidiana inmediata en la que estamos inmersas todas citadas, ¿no? Entonces, ahí tenemos como dos grandes tipos de movimiento que a la vez convergen, porque no se puede entender el movimiento, la ola feminista actual, o incluso todo lo que está pasando hoy en México con la llegada de una presidenta y de una cuarta transformación, sin tampoco el zapatismo en el 94, ¿no? Esa irrupción, esa interrupción y ese espejo que desde los pueblos indígenas nos ponen enfrente, ese espejo que nos demuestra, pues, que México, la construcción de la nación mexicana se ha hecho sobre, digamos, el olvido, la muerte y la marginación de los pueblos originarios, ¿no? Desde la colonia hasta el Estado poscolonial, ese olvido ha estado ahí, esa fuerza, digamos, en mala digestión, como diría Bolívar Echeverría, ¿no? De la conquista, la guerra y el exterminio, en el fondo no han sido totales, sino que siempre han estado en mala digestión en este Estado-nación supuestamente mestizo y que irrumpe con una fuerza interpelando no nada más el Estado y no nada más interpelando la necesidad de una justicia social y de una redistribución de la riqueza, sino interpelando también los marcos culturales, poniendo en el centro que es un país racista, que vivimos y hemos olvidado ese racismo constitutivo mismo del Estado y, a la vez, poniendo en el foco y en el centro también a las mujeres indígenas como las más olvidadas dentro de los olvidados y con estos personajes tan importantes y tan carismáticos que ha proporcionado el zapatismo, como puede ser la comandante Ramona o como puede ser ahora, pues, en el epílogo que escribimos Rosaluz Pérez, una investigadora muy querida, y yo en esta entrevista que le hacemos a la mayor Ana María. Entonces, me parece que es bien interesante ver la diferencia entre los movimientos y, a la vez, cómo tienen mucho en común, porque la ola de las multitudes conectadas feministas y este mito que aparece como consecuencia dentro de esta gran ola internacional también, que es una ola global, pues, también interpela esa presencia de las mujeres en todas las luchas sociales y en todos los campos y, bueno, esa necesidad de despatriarcalizar también las luchas sociales, los movimientos que han sido tan patriarcales, tan marcados por esa violencia racista, clasista y, sobre todo, patriarcal. Y aprovechando esto que acabas de decir, porque además me parece que das en el clavo de uno de los temas más difíciles a veces para todos los movimientos, que es qué pones primero, qué pones después. La lucha interna, nuestras luchas sociales son muy, muy, muy machistas, muy patriarcales. Los compañeros en los medios a veces también, ¿no? Entonces, ¿en qué momento, cuándo, cómo vamos cruzando estas distintas luchas que hay que dar ante sistemas que son opresivos en distintos modos, pero que siempre se ceban más y más y más entre cuando se cruzan varias opresiones, ¿no? Mujer, indígena, bueno, pues ya, es triplemente fuerte. Y te lo quiero preguntar, antes quiero poner en contexto a la audiencia a pie de página. Tú fuiste una de las, o bueno, la periodista que se quedó ahí atrapada cuando unos encapuchados se levantaron en armas el 1 de enero de 1994 y tú estabas ahí y entonces, pues, estabas ahí, podías reportar desde ahí y cuando todo se cerró porque empezaron los balazos, pues ya muchos periodistas no pudieron entrar. Y entonces, pues, toda nuestra fuente de información para el mundo, pues ahí estaba en tu mirada y en tus ojos. Y después escribiste un libro hermoso que se llama Mujeres del Maíz porque siempre has tenido, y esa es una de las cosas que creo que yo más aprecio y admiro de tu trabajo, siempre ha estado esta mirada puesta no nada más en el alzamiento, sino en el enfoque de las mujeres, ¿no? Y desde Mujeres del Maíz hasta ahora que presentas este libro, insisto, con el epílogo de la mayor Ana María, pues mantienes esa mirada. Y este epílogo, esta última entrevista donde cuenta ella cómo salió y de qué forma salió del movimiento, es muy fuerte. Es muy fuerte porque justo nos habla de un sistema patriarcal donde las mujeres que pueden estar hasta adelante en las filas organizando, de pronto son desechadas por este sistema. Entonces, poniendo eso en contexto a nuestra audiencia, yo te quiero preguntar dos cosas. Uno, esto, las distintas tensiones entre las diferentes luchas, ¿no? O sea, cuándo ponemos, porque siempre ha sido esto de que, bueno, los temas de las mujeres después, ahorita hay que ganar la revolución o no. Lo importante que es que también recuperemos estos relatos, pues, y estas historias también del mundo patriarcal dentro. Y también un poquito que nos cuentes, pues, 30 años, se cumplen 30 años, se están cumpliendo este año 30 años de ese alzamiento. ¿Cuál es tu mirada ahora después de que regresas, ¿no?, a San Cristóbal y cómo lo estás viendo ahora, ¿no?, ese movimiento, cómo ha evolucionado. Y ya, son 12-1-1, luego dejaré a... Porque yo tengo muchas preguntas, pero bueno, la que sigue ya. Pero siempre tenemos. Genial, Dani. Son dos preguntas que dan cada una para una tesis doctoral. No para una respuesta, pero bueno, voy a intentar. Me parece fundamental lo que señalas, ¿no?, de la cultura política de las izquierdas y más de los movimientos revolucionarios y de lo que ha sido, pues, el marxismo-leninismo y el centralismo democrático, que son formas de actuar y de organizarse que requieren de por sí la jerarquía, el silencio, o sea, digamos, estructuras muy clandestinas y en el fondo muy autoritarias, ¿no? Y en ese sentido, pues, evidentemente, son estructuras que podríamos decir patriarcales, porque de alguna forma también organizarse para la guerra implica organizarse en un ejército. En cierta manera, los zapatistas ya decían, somos un ejército para dejar... ¿para qué dejen de existir los ejércitos? Pero sin duda es una estructura patriarcal que abreva de esta cultura política de las izquierdas, que es absolutamente, yo lo siento, pero es así, es absolutamente machista y autoritaria en este caso. Y a mí lo que me sorprendió muchísimo del zapatismo y lo que me entusiasmó desde el primero de enero, donde yo llegué a la Plaza de San Cristóbal, ahí en el parque, a la presidencia municipal, fue ver que era un grupo guerrillero, según esto, que yo había escuchado que había tomado la ciudad, íbamos con un poco de miedo, nos acercábamos al centro, y de repente vi que eran chavos y chavas indígenas armados, apostados ahí en los portales de la presidencia municipal, y lo que más me alucinó, tiene razón, es que hubiera mujeres. Y eran esas mujeres, fíjate que fue muy impactante, porque yo hacía poco tiempo que había llegado a México, menos tiempo que había llegado a San Cristóbal, yo no sabía antes que existían indígenas en México, perdonen, la ignorancia, el eurocentrismo, y bueno, y también la insinuidad de la juventud. Pero ahí me encontré con que esos indígenas y esas indígenas que yo había visto por las calles en San Cristóbal, caminando, sobre todo las mujeres, en el fondo con una mirada agachada, descalzas, con una postura de mucha dureza, de mucho sufrimiento y de haber sufrido mucha violencia, de repente me encontraba chavas de mi edad, yo tenía en ese entonces 26 años, la mayor Ana María que estaba en la plaza de San Cristóbal también, mirándome directamente, riéndose de mí, interpelando, eso me pareció alucinante. O sea, la actitud, la corporalidad misma de las mujeres indígenas que estaban en la toma de San Cristóbal me resultó alucinante. Y además que, evidentemente, que eran mujeres con las que también compartía una generación, y eso me interpeló y me produjo una curiosidad enorme. Porque normalmente en la cultura política de la izquierda y de los movimientos revolucionarios, por supuesto, el tema de las mujeres tiene que quedar para después de la revolución, como ustedes saben. Y eso está en el disco duro de nuestra formación política, de toda la gente que se cree de izquierdas o se piensa de izquierdas, o qué se ha sentido en ese lugar. Entonces, de repente, fue muy alucinante, porque también ese primero de enero yo puse la radio, llevaba mi pequeño Walkman, que era la tecnología más avanzada en ese momento, que podía yo grabar en cassette las entrevistas que hacía, y también sintonizar la radio. Entonces, sintonicé, buscando qué está pasando, y la única radio que encontré fue una radio tomada por los zapatistas en Ocosingo, y en ese momento estaba transmitiendo la ley revolucionaria de mujeres. Entonces, pueden imaginarse ustedes mi sorpresa absoluta. En ese momento yo era feminista sin saberlo. Mi conciencia feminista claramente apareció después, pero mi sensibilidad estaba absolutamente ahí. Y me pareció alucinante. Y por tanto, me pareció interesantísimo que desde el zapatismo no nada más se interpelaba al gobierno, al Estado, se le declaraba la guerra, sino que también se iniciaba un proceso de transformación de la vida cotidiana y de los imaginarios políticos y de los imaginarios personales de cada familia, incluso, de los pueblos indígenas rebeldes. Y en eso fue también el descubrimiento, de que no se trataba de un núcleo guerrillero, de un foco guerrillero, sino que eran pueblos completos que se habían sumado a la opción armada del ZLN e incluyendo a sus mujeres. O más bien, con sus mujeres por delante. Porque ahí ya había muchas mujeres indígenas que fueron comisarias políticas, que estuvieron en la formación y que estaban en las filas insurgentes y que representaban un salto enorme entre la vida de sus mamás, la vida de sus abuelas y la vida de ellas como insurgentes viviendo, digamos, en la guerrilla y organizadas y teniendo puestos de mando y pudiendo ejercer políticamente toda su sabiduría. Y eso fue muy deslumbrante. Y, bueno, yo quiero recomendar mucho el trabajo de Rosaluz Pérez porque ella ha trabajado mucho como el hecho de que, por ejemplo, la Capitán Maribel estuviera a cargo de los procesos de autonomía en el Caracol de Morelia, que hizo también una gran diferencia. El hecho de ser una mujer al frente también daba una enorme importancia a los procesos de la vida cotidiana, de los niños, de la educación, de la salud, de tal. Entonces, ese papel tan importante de las mujeres en LZLN me parece que es muy relevante porque nos interpela a la vez desde esta idea que se ha venido trabajando mucho desde la academia y sobre todo que viene del feminismo negro norteamericano, que es la interseccionalidad. O sea, también estas mujeres rebeldes, estas mujeres indígenas, estas mujeres zapatistas, no se sentían totalmente feministas, ni mucho menos, porque el feminismo, en cierta manera, venía impuesto desde una matriz más occidental. Esas mujeres que luchan y a la vez estaban interpelando al feminismo, creando una nueva vertiente, una nueva forma de entender cómo el racismo, el clasismo y todas las discriminaciones y la discriminación de género se intersectan y generan estos procesos de opresión tan complejos. Y ellas lo ponían de relieve y no lo dejaban para luego. Por eso la ley revolucionaria de mujeres ya estaba ahí el 1 de enero. No lo dejaban para primero ganemos la guerra y después tal. Y eso es bien interesante porque habla de, pues eso, de la potencia de transformación cultural, por un lado, que tuvo el zapatismo y de la potencia también de un feminismo que se multiplica en miles de cuerpos, en miles de luchas y que, bueno, y que se ha ido, además, profundizando en los últimos 30 años también. No sé si he contestado todo. Ah, porque después me has preguntado... ¿Qué aprendiste? O sea, ¿cómo lo ves ahora de regreso? Pero si quieres, ahora volvemos al tema porque está súper lindo. No sé si quieres, tú tienes alguna pregunta. Sí, bueno, quiero retomar una frase que dices que me parece súper interesante y que creo que nos ayuda a aprender muchas cosas y es que no era un núcleo sobre el zapatismo, no era un núcleo guerrillero, era un pueblo con sus mujeres. Esa frase me parece reveladora y que sí dice muchas cosas porque también pensando en nuestros movimientos sociales, pues veníamos de los años 60, 70, ¿no?, de movimientos de guerrilla y la emergencia de un pueblo es efectivamente un cambio muy importante, ¿no? y aún cuando las mujeres estuvieron ahí, estaba buscando ahorita que hace como un par de meses entrevistamos a unos fotógrafos que formaron parte de la exposición del zapatismo a 30 años y este, porque quería retomar sus nombres y justo uno de los temas que mencionaban era como que finalmente era tiempo de darle a las mujeres el lugar que habían tenido realmente en ese movimiento, ¿no?, y que justo como decía Dani al inicio, pues lo que vemos cuando hablamos de zapatismo es a Marcos o la evocación de Emiliano Zapata, pero al menos en este nuevo movimiento las mujeres quedan súper al frente, ¿no? Entonces, bueno, eso era nada más algo que quería recuperar de lo que acababas de decir, pero quizá algo que se va a complementar con cómo lo ves ahora tiene que ver con una parte de tu proceso de investigación que creo que es muy interesante y es que no solo analizas procesos locales sino que también analizas fenómenos globales, ¿no?, como estos movimientos en contra de la globalización. Entonces, creo que ahí hay, no sé, qué ideas nos das o qué lectura nos das desde tu experiencia para entender porque, por ejemplo, el feminismo, pues habla de muchos feminismos, ¿no?, y parece que el feminismo es esta intervención occidental de una lucha política pero al mismo tiempo con lo que acabas de describir pues confrontas un proceso de ser mujer de defensa de un territorio de una defensa política clara donde las que están encabezando son las mujeres pero también es un fenómeno local que está lejos, ¿no? A lo mejor del feminismo hacia el zapatismo hay mucho interés pero de la comunidad hacia el feminismo puede no ser tanto, tan dialéctico, ¿no? Entonces, pues por ahí va mi inquietud ahora sí que más que una pregunta le tengo una inquietud. Muchas gracias Edurne, bueno, otra vez, ¿no? Una súper, súper, súper interpelación la que me haces. Bueno, antes que nada yo quisiera decir que las mujeres siempre hemos estado en las luchas, siempre. Otra cosa es que no nos hayan invisibilizado, nos hayan relegado a papeles de segundo, ¿no? O sea, no enfrente o nosotras mismas nos hemos colocado cómodamente, quién sabe, ¿no? En segundo plano pero bueno, eso en cierta manera se acabó y eso me parece que es fantástico porque ya nos hace ruido ver nada más hombres tomando la palabra, nos hace ruido, por ejemplo, una mesa que fuera solo de hombres. Estamos ya intentando hacer estos espacios, increíble, ¿no? como la mesa roja o como ahora, ¿no? La escuela del amor donde las mujeres nos autorizamos a tomar la palabra y a decir y a poder opinar y a poder construir políticamente nuestros argumentos y esto es absolutamente novedoso y maravilloso y desde el periodismo se está haciendo y desde las redes también. Entonces me parece que es interesantísimo ver no tanto que nos han dado nuestro lugar como en algún momento decía sino que nos hemos hemos arrebatado nuestro lugar un poco como hicieron las compañeras zapatistas ¿no? Que dentro del mismo EZLN ellas dijeron aquí estamos nosotras y por tanto necesitamos una ley de mujeres y por tanto tenemos que participar plenamente y en cierta manera el hecho mismo de que en ese núcleo guerrillero que llegó a la selva Lacandona a intentar digamos ampliar el proyecto de hacer un ejército zapatista de liberación nacional el hecho de que hubieran mujeres y mujeres en el caso de Ana María mujeres indígenas campesinas que fueron a los pueblos a buscar a contar intentar llevar el mensaje de la necesidad de la lucha armada y todo eso y que supieron traducirla a los pueblos supieron traducirla porque también intentaron incorporar a las mujeres a las compañeras de los pueblos y una vez también las compañeras de los pueblos se implicaron es cuando vemos la posibilidad de que eso no sea nada más un núcleo guerrillero sino de que sea un pueblo alzado en demanda de tierra porque esa es la gran piensen que una de las grandes demandas del zapatismo que hace posible que fructifique la vía armada es todos los problemas que tenían para regularizar las tierras los peones acasillados que habían dejado las fincas donde vivían en regímenes de semiesclavitud toda esa falta de tierra también que había en los altos de chiapas y todo eso lleva a conflictos con el estado que no resuelve nada conflictos con las guardias blancas con los terratenientes y con todo eso entonces no solo es la tierra son las mujeres y entonces son los pueblos completos los que se suman a un proyecto digamos político que dice ya basta armado que dice ya basta y entonces ahí están estas mujeres que interpelan también al mundo junto con sus compañeros en esta lucha y como tú dices para mí es clave como internacionalista que soy de vocación y precisamente por toda la historia también de las brigadas internacionales que participaron en la guerra civil española y en la revolución española pues como me interesa muchísimo entender los lazos transnacionales que generan las luchas sociales y el zapatismo logró interpelar al mundo entero el 1 de enero entraba del 94 entraba en vigor el tratado de libre comercio de América del Norte y digamos ahí se en la plaza de San Cristóbal Marcos dijo esto es un decreto de extinción de los pueblos indígenas y ese mensaje resonó se convirtió en un en un acontecimiento mediático global todo lo que estaba pasando en Chiapas en ese momento resonó en todos lados y generó yo digo un entusiasmo por la revolución esa idea de Kant eso fue mi tesis doctoral el entusiasmo por la revolución que generó el hecho de que los más pequeños del mundo y las más pequeñas se dijeran ya basta y se rebelaran y dijeran estamos dispuestos a morir por una vida digna y entonces ahí se vieron reflejadas todas las luchas del mundo y todos los excluidos del mundo y se generaron procesos de solidaridad increíbles que llevaron para mí eso es un tema súper importante digamos desde el 94 viene el llamado de atención a qué globalización estamos construyendo entonces y el 94 y después todo el movimiento de resistencia global el altermundismo que está ya en Seattle contra la OMC el Fondo Monetario Internacional y tal lo que están diciendo es otra globalización es posible y tenemos que luchar por otra globalización que no sea la globalización capitalista que no sea la globalización del extractivismo y de la violencia y del neocolonialismo digital que tenemos hoy en día entonces todo esto digamos si se fijan son como destellos que vinculan que generan estos procesos de conexión de red y de capacidad también de impugnación del modelo dominante y en ese sentido me parece clave porque igual el feminismo que crece también al calor de este movimiento global de esta capacidad de conexión de conversación de entender que tenemos problemas compartidos y que el mundo parece que está en manos del 1% mientras el 99% pues somos las mayorías que estamos ahí pues intentando sobrevivir y luchar en ello el feminismo viene a ser también un movimiento que se extiende a nivel global a través de hashtags a través de estas conversaciones en las redes sociales y a través de estas movilizaciones contra esta máquina de devastación y de guerra que ha sido la globalización neoliberal que se basa en la guerra y que ha provocado pues eso la guerra en el cuerpo de las mujeres el crecimiento de los feminicidios la violencia pues eso extractiva colonial patriarcal que está profundamente imbricada y contra todo esto aparece esta posibilidad de articulación de una sensibilidad otra que es una sensibilidad feminista es una sensibilidad ecológica feminista que defiende la tierra que defiende las condiciones de vida lo cotidiano como decían ustedes al principio que se meten en lo personal es lo político ese lema feminista tan importante y que dice no pues tenemos que poner la vida en el centro tenemos que cuidar la vida y además no podemos ya estar en proyectos de emancipación que nos prometen una utopía en el futuro sino que tenemos que vivir aquí y ahora y transformar nuestra realidad cotidiana aquí y ahora porque nuestras hijas hijes hijos están creciendo aquí y ahora quiero ahora justo preguntarte pasar a irnos hacia adelantito y pasar a este otro libro que es el de mi tú la ola de las multitudes conectadas feministas porque creo que además conecta perfectamente con lo que acabas de decir esas luchas o como bien decías esta es posible porque existió la otra y así pero que tienen todos estos componentes hacer red tener una visión básicamente también en muchos sentidos contra el sistema que no nos está dando ni futuro ni presente y que tratas en este que es un libro muy fácil de leer o sea muy clarificador y de mucha pedagogía pues tratas no solo el caso en México sino el de Francia el de el del hashtag en el mundo Estados Unidos o sea todas estas que al final como ocurre con muchos de estos procesos están conectados unas ideas llegan a otro lado otras ideas llegan a otro lado se cruzan en muchos sentidos entonces quiero que nos platiques un poco como como hacemos el puente entre eso que nos estabas contando del movimiento zapatista a este a este a este que llega del mito que además también cuentas pues estas tensiones que se dan no sé pues generacionales en muchos sentidos también o sea que también nos van confrontando a las feministas que hemos tenido otras luchas ¿no? entonces confrontando y además también vamos aprendiendo unas y otras entonces un poco ¿cómo hacemos ese puente? pues me parece muy interesante pensarlo con que si se fijan el zapatismo generó todo un proceso también de de fascinación de ilusión política que llevó a que cualquiera era un movimiento como de libre apropiación cualquiera podía llevarse el zapatismo a casa ¿no? incluso se hablaba de que el zapatismo dinamizó muchas luchas muchos grupos muchos colectivos en muchos lugares del mundo para sus propias causas y en ese sentido me parece muy interesante estos movimientos que generan esta posibilidad de acción y de entusiasmo sin dueño digamos que no son marca registrada aunque posteriormente digamos a partir de determinado momento el zapatismo si ya quiso hacer marcar ¿no? quién sí estaba quién no estaba y cuáles eran los requisitos para estar o no estar pero en el primer momento es esta desapropiación del zapatismo que es como un incentivo para luchar y para interpretar y agarrar elementos para eso para poder actuar concertadamente y a la vez a nivel transnacional y cada quien en su lugar y siento que en cierta manera el caso de las multitudes conectadas feministas es lo mismo es un feminismo de libre apropiación o sea la gran mayoría de las chicas sobre todo muchas jóvenes que entran a constituir este entramado de esta red múltiple ¿no? y híbrida incluso que tiene todas estas ramificaciones entre la cultura de masas la cultura más feminista las celebrities las más radicales o sea todo eso está ahí es un feminismo de libre apropiación cada quien inicia sus conversaciones con sus amigas aprende a la vez sobre el feminismo a través de memes y con sus pares en ese sentido no necesariamente leyendo a las grandes autoras sino al revés así incluso muchas cobran conciencia feminista posteriormente a escribir un hashtag de mi primera cosa o mi tú entonces es como una entrada en ello entonces me parece muy interesante como fenómeno cultural digamos completamente opuesto a lo que podrían ser las estructuras jerárquicas de la vieja cultura de la izquierda de las izquierdas revolucionarias porque tienen que ver con que ahí sí que no hay líderes no hay un comando central no hay un discurso único no hay un programa lo que hay es política prefigurativa ¿qué quiere decir política prefigurativa? pues un intento de poner en acción en escena el mundo posible que queremos aquí y ahora a través también de darle valor a la voz de cualquiera distribuir la voz es muy importante ya no hay la voz de la persona autorizada la voz del que ha estudiado la voz del medio de comunicación que te abre la puerta y te deja participar y entonces para las mujeres de repente cualquiera de nosotras encuentra en ese espacio digital a pesar de que es un espacio corporativo manejado por los intereses de las grandes empresas digitales y de la extracción de datos las mujeres empiezan conversaciones inesperadas que son conversaciones que lleven a procesos de transformación radical del sentido del amor del sentido de la vida cotidiana del sentido que es la violencia del sentido que es el noviazgo del sentido de cómo es posible que en el matrimonio te puedan violar o sea entender que puede haber violación en el matrimonio cosas que nunca antes nos habíamos planteado y digamos el feminismo estalla en miles de temas desde la gordofobia al amor romántico a la violencia obstétrica a la necesidad de descriminalizar el aborto en todo el planeta a la necesidad también de poner en escena la importancia de las mujeres en la reproducción de la vida en la economía misma y entonces pues hay esa capacidad de acabar con el falogocentrismo que viene de falo logo palabra centrismo la palabra bien dicha del macho y centrada y el discurso único sino lo que vemos es la proliferación de experiencias y la voz de la experiencia pasa a tener una gran relevancia y todas nosotras de repente nos podemos entender y encontrar en la experiencia de las otras y es algo que no hemos tenido porque la reflexividad cultural que es tan importante que está en los productos culturales la hemos hecho a través de productos hechos por hombres yo veía todos los libros que leí cuando era jovencita tengo unos cuadernos donde apunto y las citas preferidas y bueno es que el 98% eran de hombres por suerte tenía Virginia Wolf o sea impresionante dices y eso es todo con eso nos hemos construido entonces no tenemos la mirada desde la experiencia de un cuerpo digamos femenino o feminizado entonces creo que todo esto nos lleva a un momento de oportunidad muy grande porque cambiamos la sensibilidad política a través también de este desestructurar las formas jerárquicas y constituirnos redes en redes yo digo constelaciones performativas que son muy potentes y que tampoco están eternamente ahí pero son momentos como de apertura de entendimiento de podernos decir yo si te creo entonces un poco lo que veo y yo también como tú dices Dani yo lo he aprendido con mis estudiantes porque nosotras somos otra generación y cuesta mucho a mí me cuesta mucho cuando mis estudiantes empezaron a escribir sus testimonios en redes yo casi me muero y de repente diciendo y yo cuando fue mi primer acoso digo lo tengo tan naturalizado que ni sé ni sé o sea ni sabía pero luego a través también de los relatos y de la escucha podemos entender y hacer consciente aquello que ya no tenemos por qué aceptar y cosas y experiencias dolorosas que tenemos ahí y que ya no queremos como dicen muchas de las jóvenes o de las personas que han participado en estos debates tan bestias lo hacen para que no le pase a la otra a mi hermanita chiquita a mi amiga entonces hay ahí como una una capacidad de de generar esta esta sensibilización este acuerpamiento que lo tenemos hasta en las palabras la cuerpa el acuerpamiento toda esta fuerza digamos que tiene que derivar en una fuerza amorosa no en una fuerza vengativa sino una fuerza que nos que nos incluya a todos porque esto es un problema sistémico y no es un problema de personas individuales sino sistémico y ahí entramos todas todas todos y un poco pensando también hacia el cierre porque eso nos empieza a acabar el tiempo pero primero lo primero como dice algo que decías tú y que dice Dani todo el tiempo no más mesas de señoros entonces eso había que resaltarlo y otra cosa es que pensando en la palabra creo que una de mis palabras favoritas de este nuevo tiempo es la colectiva me encanta esa palabra como suena en femenino y este y también escuchando te pensaba como en esta forma de organización de los grupos sociales como tienes por un lado el movimiento zapatista que sigue estructurándose de alguna manera en una forma jerárquica este militar como tú dices ahora con la mayor Ana María este pero que sigue esa línea que es completamente masculina también y ahí va a ser interesante pues mucho que reflexionar en el tiempo si eso se transforma no y cómo y pensando también en oposición a las fuerzas armadas que ahorita con la transición de Claudia Sheinbaum en algún momento alguien se preguntó si no podíamos tener una secretaria general de las fuerzas armadas y resulta ser que ni siquiera está contemplado en la estructura militar o sea no hay una sola mujer en ese rango hasta allá arriba que pueda ser siquiera candidata o sea simplemente no es posible entonces eso pues no sé a mí me deja pensando en todo eso pero en oposición el Me Too y todos estos movimientos feministas que dices se agrupan por libre apropiación entonces hay una diversidad también allí en las posibilidades del movimiento social y creo que sí sería buen momento para retomar esta pregunta que está rondando en la mesa que ya te lo mencionaba Dani y es cómo mirar en estos 30 años estos movimientos de las mujeres y estos movimientos del zapatismo pero pensando también en su estructura en su organización en su composición y en su potencial también sus límites sus alcances desde esa organización bueno pues sí es difícil contestar porque realmente digamos la estructura jerárquica digamos propia de un ejército o de una guerrilla como el ZLN el ejército zapatista digamos es útil para determinadas cosas para sostener por ejemplo pues la disciplina para mantener la resistencia frente a un enemigo para determinadas cosas es muy útil la forma de red de los feminismos es también una forma muy útil para cambiar transformar los imaginarios generar procesos estéticos muy importantes como toda la creatividad de las colectivas y del activismo feminista esto es impresionante porque esto nos permite también pues tener otros referentes podernos pensar podernos hablar podernos decir o sea la performance de las tesis tantas performance tantas gráficas tanta potencia canciones todo lo que quieras que tenemos en el feminismo pero también vemos las limitaciones de esta forma red que las limitaciones de la forma red es que también viene el backlash y digamos no hay quien pueda responder no hay una continuidad no hay una capacidad necesariamente organizada sólida yo sin embargo creo en esa latencia de las redes la posibilidad de las redes de pasar momentos de latencia y momentos de emergencia entonces cada tipo de estructura sirve para algo diferente por supuesto yo pienso que la revolución del futuro tiene que ser a través de pues eso de la distribución de las voces y tiene que ser una revolución democrática y entonces pues lo que vemos son fenómenos completamente híbridos no se puede explicar el presente de México hoy como les decía con una presidenta sin también la historia del zapatismo y a la vez que haya una mujer que encabece el Estado no quiere decir que el Estado se despatriarcalice como tú ahora me decías las fuerzas armadas siguen siendo completamente estructuras patriarcales el aparato de justicia mismo es un aparato patriarcal ¿no? entonces ¿cuáles son las posibilidades y los límites de cada estructura y de cada forma de acción muy difícil pero bueno yo tengo mucha esperanza México hoy en día es un lugar único en el planeta sobre todo viniendo ahora como vengo de Europa y digo híjole que me fui en un mal momento pero nunca me he ido entonces pues sí me parece que es bien interesante ver eso las limitaciones las potencias y bueno y también los proyectos pues mutan con el tiempo y son muchos años los 30 años desde el alzamiento zapatista y muchos años de resistencia pero ahí están los pueblos y lo más importante no es tanto la estructura del ZLN sino lo que ha sembrado en esos procesos de generación de autonomía de creatividad inmensa en todos los pueblos indígenas del país no nada más en los pueblos rebeldes de Chiapas cuando vemos mujeres organizadas artesanas por ejemplo en Quinala en Setica ahora en Chiapas también que tienen su propia cooperativa ya no tienen ninguna mestiza al frente sino que ellas están vendiendo sus productos haciendo sus talleres pero así vemos también el florecimiento de la comunicación de la autorrepresentación de muchas mujeres haciendo comunicación en muchos lugares de México en Oaxaca en Guelatao haciendo cine haciendo yo qué sé video, radio y esa explosión de voces y de autorrepresentación y dignificación de las culturas originarias de este país es deslumbrante y eso no se puede entender también sin el zapatismo a pesar de la deriva del zapatismo actual que digamos está más sometido a estas dificultades mismas del territorio donde hay la presencia del crimen organizado y hay muchos grupos armados y también disidencia yo quiero justo se nos acaba el tiempo pero yo quiero preguntarte de nuevo porque sé que acabas de estar en San Cristóbal sé que regresas ahorita no estabas contando estas experiencias de estar ahí el primero de mayo de 1994 el primero de mayo el primero de enero en 1994 y bueno ahora vuelve y pues no puedo no puedo no preguntarte que como lo ves que viste que te pareció como fue tu reencuentro ahora después digo habías vuelto muchas veces pero pues ahorita ya con esta distancia también del espacio eso y también bueno pues ahorita vamos a platicar de donde este de mi tú yo lo vi y yo lo conseguí en la librería Volcana que está ahí en la Nueva Santa María en la Ciudad de México ya luego nos reclaman que hacemos que reclamamos o sea que promovemos cosas de la Ciudad de México pero pues es donde estamos y entonces es a las librerías que uno va pero y ubicar un poco donde podemos conseguir o donde pueden conseguir estos libros que seguro nos lo van a preguntar entonces pero bueno cuéntanos cómo te fue ahora que regresaste a San Cristóbal bueno me fue muy bien estoy muy emocionada fue muy bonito la verdad es que tuve una una recepción maravillosa sobre todo acogida por mis amigas es que si se fijan constato una vez más que las amigas es lo más importante que tenemos en el mundo porque sí me me cacharon aquello desde el momento en que bajé del avión ya tenía una de mis amigas de muchos años ahí esperándome y después estuve con otras y muchas y estuvimos hablando y entonces estuvimos como retomando algo bien importante que son las historias personales detrás de la gran gesta de los pueblos rebeldes de Chiapas historias personales nuestras historias personales también de las insurgentes como estas dos mujeres que les he nombrado que es la capitán Maribel o la mayor Ana María pero muchas otras entonces fue una recepción muy bonita hice una presentación en el museo Tatik Samuel Ruiz que con con la directora del museo Tatik que me estuvo entrevistando y allí llegaron muchos viejos periodistas de ese entonces también muy queridos y y gente de todos lados gente muy muy especial que lleva ya también muchos años muy cerca y acompañando al zapatismo otra que ya es más crítica pero tuve la fortuna de poder interlocutar con todo el mundo desde una posición muy muy bonita y eso me me llenó de verdad la pues de alegría y de gusto a pesar de las muchas ausencias porque realmente volver a Chiapas aunque había vuelto nunca había vuelto así públicamente y sí hay muchas muchas personas que ya no están y y es fuerte como el paso del tiempo y como el tiempo va borrando la historia pero no no podemos olvidarlos y por eso también que se reeditara este libro 30 años después este libro que se lo llevó Iñaki García mi compañero de Barcelona del colectivo de su la revaliosa patista en el 94 vino y en junio me dijo Guiomar tienes que escribir este libro me puso me sentó ahí ante una máquina de escribir y se lo llevó bajo el brazo que hoy se publica en México es para mí un gusto muy grande porque si tiene toda esta parte de estos testimonios de primera mano de los primeros meses en que todavía no había un discurso oficial y todavía era un descubrimiento para mí como periodista y ahí puse toda mi intención entonces pues sí ha sido un viaje interesante también doloroso ver pues todo todo el proceso de descomposición crecimiento de San Cristóbal de las Casas la aparición de estos grupos digamos de motonetos todo lo que cuentan de las nuevas formas de violencia que aparecen y pues eso la atomización también de grupos paramilitares grupos armados por todos lados eso me estuvieron contando entonces esa parte me parece triste pero por otro lado sí se ve el florecimiento de los pueblos también o sea es completamente contradictorio o ambiguo digamos es como siempre México es extremo por los dos lados me decía un compañero me decía un compañero que ha ido casi cada fin de año Fernando Santillán que luego está acá nos decía que ellos van casi cada fin de año más bien me decía que nunca había visto tantos jóvenes en los caracoles como este fin de año que fue en 2023 de esas contradicciones Yomar muchísimas gracias es siempre un gusto un placer qué bueno que te pudimos atrapar y qué bueno que pudimos ir a las presentaciones de algunos de tus libros porque es maravilloso de verdad maravilloso escucharte siempre dinos dónde conseguimos estos libros para quienes no los tengan porque yo ya tengo los míos yo voy por los míos también muy bien bueno pues el Zapata Vive de la editorial Sexto Piso lo pueden pedir en cualquier librería yo creo que tiene una muy buena distribución y Bajo Tierra Ediciones su distribución también está intentando llegar a todos lados pero sobre todo lo pueden pedir desde cualquier lugar de la república en la página de Bajo Tierra Ediciones y lo mandan a cualquier lado con un precio módico por el envío entonces lo encuentran en la volcana evidentemente en la nueva Santa María la Ribera pero también lo pueden encontrar creo que en la librería Autópicas o en las librerías donde distribuye Bajo Tierra o si no ya les digo en la página de Bajo Tierra lo pueden pedir y en todas las ferias del libro también ahí siempre está Gise con su chiringuito con su paradita con su tianguis con los libros de Bajo Tierra que son todos muy buenos y hay una colección fantástica también sobre el tema de Chiapas Pues muchas gracias por este feminismo licencioso como dicen en la mesa roja que no silencioso ¿verdad? Maravillosas Nunca más nunca más Maravillosas Gracias Muchas gracias Romina Las quiero mucho Un abrazo Pues con esto cerramos Dani Con esto cerramos una conversación maravillosa encantadora que estoy muy feliz y además de verdad estoy disfrutando mucho las lecturas primero tenía este pero luego recibía este y entonces Ya vi que los vas avanzando los subrayados ya vi Sí bueno pues creo que con esto vamos cerrando y con anuncios que vamos a hacerles próximamente de algunos cambios quizá también algunos cambios de horarios porque necesitamos también tener como empezar como a ver como nueva será está cambiando todo está cambiando la comunicación la escuela del amor va a seguir vamos a seguir nosotras pero vamos a tener próximamente algunos avisos para ustedes pero por lo pronto hoy con esto cerramos así es y nos vemos el otro miércoles en una emisión más muchas gracias querida Dani es un placer gracias a ti gracias a Alexis que acá estuvo en los controles gracias a quienes se conectaron recuerden que necesitamos también su ayuda para mantener estos proyectos y necesitas que pues lo recomienden que le pongan like que avisen que nos ayuden como a difundir que están estas historias que son otras historias no las que todo el mundo está a veces viendo sino a veces hay otras hay que salirnos y mirar un poco desde las periferias y pues con eso nos vamos hasta el próximo miércoles y un abrazo muy grande a todos hasta luego un abrazo Gracias.